No, yo estoy despierta desde las seis de la mañana que vi la noticia del Congreso que me estallaron las almorranas y estoy en el inodoro desde esa hora. No, yo te digo, yo me voy a ir del país. Yo me quiero ir a un país civilizado, me quiero ir a Europa. ¿Cómo que en Europa el aborto es legal? Bueno, no sé, a Corea del Norte, a Marte, me quiero ir, me quiero ir. Y yo te digo una cosa, llega a salir esta ley y yo me llego a quedar embarazada. Y te juro que lo tengo, ¿eh? A mí no me van a obligar a abortar, ¿eh? Con el mío no van a lucrar, porque todo esto es un negocio. ¿Vos lo sabías? Pero como estúpida, ¿no escuchaste a la doctora Bartolino en el programa de Viviana Tansosa? Sí, esta chica que descubrió el remedio contra el coronavirus. No, ahí lo explicaban más bien. Ellos lucran porque ellos los desguazan y venden las partecitas. Venden las partecitas como repuestos, repuestitos. Es el famoso mercado negro de las fetopartes. Es un negocio, además, internacional. Es de la Fundación Rockefeller o el no sé cuánto panelhood, que parece que lo que buscan es reducir la población mundial para que pasa con el planeta. Y es más, te digo, no te extrañe que nos entenemos de que atrás de todo eso hay capitales alienígenas, ¿eh? Es muy importante informarse bien, querida. Tenés que mirar este programa, ¿eh? Es muy importante la información.